200 millones de San Pablo, que aprovecha a dormir un ratito en el asiento, a tirarse en el piso A ver, me extraña de un equipo con tanta jerarquía como San Pablo que esté haciendo tiempo como para llevarse un punto a Brasil, lamentable Está jugando rápido, eso es lo que importa Acá juega Talleres junto al toque rápido de Juan Camilo Portida Aprovecha para acercarse a las elecciones también Juan Rodríguez, la tiene Juan Camilo A ver ahora, Maga por la mitad de la cancha solo Este tramo de Talleres en el partido Está jugando y es más que el tricolor La pelota de Juan Camilo Apertura del área para que la juegue hacia la izquierda Lo voltearon, dice que sin falta finalmente se enura Alexis Herrera Le toca a Catalán Va Talleres por la derecha, buena pelota para Cata Crack, la guanta, remate ¡Gol! 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 ¡Ramiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Detallero Ramiro! Ramiro Ruiz Rodríguez, la triple R Y adoraba dentro del área el pase Finalmente de Catalán no sé si quedó un rebote Lo que sé que alcanzó a puntearla Se la clavó pegadita al palo izquierdo a Rafael Y ahora en tiempo de adición no ganan Talleres Tiempo pasado con lo que demoraba El tricolor San Pablo en salida Ramiro Ruiz Rodríguez, el 18 En la espalda El pibe que está viviendo un sueño Entró su rato desde el banco Y ahora Y ahora lo pone a Talleres a ganar 1 a 0 Talleres 1 Ramiro Ruiz Rodríguez Sao Paulo 0 Ramiro Ruiz Rodríguez